Cada mañana al despertar, cuento las horas del reloj, pensando que el planeta será el arco iris del amor. Pienso que el mundo va a sanar y nos va a dar algo mejor, y si hay cosas que cambiar, no solo depende de los dos. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, el amanecer, siempre es muy drástico, el color del planeta es, es muy de plástico. ¿Qué más? Top, malas noticias, top, gente peleando, top, eso yo no lo quiero, no. Fisio, top, contaminantes, top, niños de calle, top, tenemos que ayudarnos. Cada mañana al despertar, encuentro vacío mi corazón. Solos no podremos remediar, del gran dolor del mundo. Cada mañana al recordar, que el mundo requiere de amor. Una esperanza de contar, y todo saldrá mucho mejor. Sí, sí, el planeta es, es lugar de tránsito. Y nunca queremos ver, que mueres rápido. ¿Qué más? Top, malas noticias, top, gente peleando, top, eso yo no lo quiero, no. Fisio, top, contaminantes, top, niños de calle, top, tenemos que ayudarnos. Cada mañana al despertar, cuento las horas del reloj, pensando que el planeta será, el arco iris del amor. Pienso que el mundo va a sanar, y nos va a dar algo mejor. Y si hay cosas que cambiar, no solo depender de los dos. Cada mañana al despertar, encuentro vacío mi corazón. Solos no podemos remediar, del gran dolor del mundo. Cada mañana al recordar, el mundo requiere de amor. Una esperanza de contar, y todo saldrá mucho mejor. Na, 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 na. Hoy necesito el mar Tengo que salir de aquí Y no tener que tolerar Otro ruido solo despertar Cada que voy a clases No puedo escapar De señores y señoras Que no dejan de pitar Quiero ir a casa a empatar Y a mis amigos telefonear Y dejar atrás Esa rutina que a todos nos hace mal Estar en la playa De un hotel Y olvidarnos del estrés Y juntos aquí Divertirnos hasta ya No poder más Estar aquí No estar allá Tan solo quiero Escalpar De la ciudad Aunque sea por un momento Disfrutar Estar aquí No estar allá Aunque tengamos que estudiar Que vive el mar Aunque debamos regresar A la ciudad Hoy necesito el mar Pero ya no quiero respirar Esta molesta polución O el humo de un camión No quiero ver a la gente Que grita sin parar Sin darse cuenta Que gritando Los muchos no se moverán Quiero ir a casa a empatar Y a mis amigos telefonear Y dejar atrás Esa rutina que a todos nos hace mal Estar en la playa De un hotel Y olvidarnos del estrés Y juntos aquí Divertirnos hasta ya No poder más Estar aquí No estar allá Tan solo quiero Escalpar De la ciudad Aunque sea por un momento Disfrutar Estar aquí No estar allá Aunque tengamos que estudiar Que vive el mar Aunque debamos regresar A la ciudad Ven, ven, ven Carrabanitos Vámonos No ven que en la ciudad El aire ya no es respirable Traigamos a las mises Y a los tichos Que ellos por supuesto Lo disfrutarán Sabemos que en la city Cabemos por poco Y podríamos ser víctimas De un pecero loco En cuanto estemos juntos Todos por aquí Armaremos el desmoder Nunca tendrá fin Estar aquí No estar allá Tan solo quiero Escalpar De la ciudad Aunque sea por un momento Disfrutar Estar aquí No estar allá Aunque tengamos que estudiar Que vive el mar Aunque debamos regresar A la ciudad Estar aquí No estar allá No solo quiero Escalar De la ciudad Aunque sea por un momento Disfrutar Estar aquí No estar allá Aunque tengamos que estudiar Que vive el mar Aunque debamos regresar A la ciudad O, 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 o O, o, o O, o O, o, o Oh, oh, oh Oh, 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 oh El día de hoy me levanté soñando Que te gustaba y me estabas besando La sensación que sentí en ese momento Me transportó directo al firmamento Sentía miedo, sentía alegría Al verte dentro de mi fotografía Y yo ya no pude resistir más Me di una ducha y te fui a buscar Anímate, ven junto a mí No ves que enloquezco y muero por ti En donde estás, te quiero ver Ya no te puedo encontrar ni en internet Dame una señal o una opción Y demostrarte lo que hay en mí Para entregarte mi corazón Y que los dos hagamos flores de amor El día de hoy me levanté soñando Que estábamos en una fiesta bailando Luceas muy bella Como una estrella Que iluminaba el horizonte de mi alma Y paso a paso fui tomando tu brazo Y tu cabello retosada en mis manos Y tú Suspiraste y dijiste sí Contigo es con quien yo quiero salir Anímate, ven junto a mí Demos comienzo, mi historia sin fin Abrázame, hazme reír Seremos cómplices de un nuevo vivir Embrújame, sorpréndeme Con los detalles que me hacen ver Que eres el ser con quien yo quiero crecer Y que los dos hagamos flores de amor Anímate, ven junto a mí No ves que enloquezco y muero por ti ¿En dónde estás? Te quiero ver Ya no te puedo encontrar en internet Dame una señal o una opción Y demostrarte lo que hay en mí Para entregarte mi corazón Y que los dos hagamos flores de amor Este amor Este amor Este amor Este amor Anímate, ven junto a mí Demos comienzo, mi historia sin fin Abrázame, hazme reír Seremos cómplices de un nuevo vivir Embrújame, sorpréndeme, con los detalles que me hacen ver Eres el ser con quien yo quiero crecer, y que los dos hagamos llores de amor Anímate, ven junto a mi, no ves que enloquezco y muero por ti En donde estas, te quiero ver, ya no te puedo encontrar ni en internet Dame una señal o una opción, y demostrarte lo que hay en mi Para entregarte mi corazón, y que los dos hagamos llores de amor Este amor, este amor Hagamos llores de amor Amén Oye señor, quisiera entender por qué el planeta enloqueció Porque por culpa de gente demente mi mañana ya cambió Bola de locos, no se dan cuenta que por culpa de ellos podríamos perecer Bola de locos, no se dan cuenta que en su problema no tenemos que ver Pan, 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 por favor para allá, no ven que somos el futuro y aquí queremos estar Pan, 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 no ven que esto es muy serio y que la vida ante Dios no tiene idioma entre dos ni color Oye señor, quisiera tener la fuerza para comprender Que aunque distintos todos somos iguales y hay gente que no quiere entender Bola de locos, no se dan cuenta que por culpa de ellos podríamos perecer Bola de locos, no se dan cuenta que en su problema no tenemos que ver Pan, 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 por favor para allá, no ven que somos el futuro y aquí queremos estar Pan, 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 no ven que esto es muy serio y que la vida ante Dios no tiene idioma entre dos ni color Pan, 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 por favor para allá, no ven que somos el futuro y aquí queremos estar Pan, 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 por favor para allá, no ven que somos el futuro y aquí queremos estar Dos, mejor, 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 para allá, no ven que somos el futuro y aquí queremos estar Vamos por un mundo mejor, donde puedas vivir en paz y en amor, por eso vamos por un mundo mejor, donde puedas vivir por siempre feliz. Por eso vamos, vamos, con tu mundo mejor, donde muevas la paz, será paz y en amor Por eso vamos, vamos, con tu mundo mejor, donde muevas la paz, será paz y en amor Por eso vamos, vamos, con tu mundo mejor, donde muevas la paz, será paz y en amor Tenemos un control del mundo amando y la paz será el mejor aliado Que no está solo ¿Por qué estás así? Me acerco y te haces a un lado No tienes nada de malo, si no hay amigos yo estoy aquí Si estás junto a mí, no tienes que preocuparte Los problemas son aparte, yo solo quiero que seas feliz Sé que hay momentos de desesperación Pero recuerda no es el fin del mundo No estás conmigo en cualquier situación Y nunca olvides que a tu lado estoy Si me necesitas, ya no me resistas No me necesitas, ya no tengo que resolver Si me siento solo, te voy a gozar de los pies Este corazón me muere de razón por ti ¿Por qué estás así? Con el alma de tu cabeza Escondiéndote tras la mesa, tratando de ocultar tu sentir Y yo estoy aquí, esperando una respuesta Como si fuera una puerta y el premio sea que vengas a mí Sé que hay momentos de desesperación Pero recuerda no es el fin del mundo No estás conmigo en cualquier situación Y nunca olvides que a tu lado estoy Si me necesitas, ya no me resistas No me necesitas, ya no tengo que resolver Si te sientes solo, te voy a gozar de los pies Este corazón me muere de razón por ti Y es que hay un lugar en mi corazón En el que solo cabemos los dos Un mundo feliz y lleno de amor Donde nunca te sientas solo Y es que hay un lugar en mi corazón Pero el que siempre vive una ilusión De tenerte a ti, juntito de mí Si me necesitas, ya no me resistas No me necesitas, ya no tengo que resolver Si te sientes solo, te voy a gozar de los pies Este corazón me muere de razón por ti Si me necesitas, ya no me resistas No me necesitas, ya no tengo que resolver Si te sientes solo, te voy a gozar de los pies Este corazón me muere de razón por ti Él no está solo Él no está solo Él no está solo Él no está solo Tú, 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 tú y yo Tú, 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 tú y yo Tú, 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 tú y yo El día de ayer vi una foto de los dos Traíamos un disfraz de dos enamorados Me percaté que el tiempo había pasado Y yo no me pude negar que te tenía que encontrar El día de ayer una estrella me contó Que tú seguías pensando en mí que me querías Y cuando salió el sol corrí para buscarte Y te vi donde solíamos estar Por eso pienso que tú y yo Somos tal para cual siempre sabremos perdonarnos Tú, tú y yo Rompemos las cadenas del problema que una vez nos separó Ahora que estoy a tu lado otra vez Ya no hay poder humano que nos debilite Y yo te miro y siento que me llenas de amor Y ya nadie podrá hacernos daño Tú y yo Somos tal para cual siempre sabremos perdonarnos Tú y yo Rompemos los esquemas del rencor Y los problemas del amor Y yo Somos tal para cual siempre sabremos perdonarnos Tú y yo Rompemos las cadenas del problema que una vez nos separó Tú, 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 tú y yo Tú, 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 tú y yo Tú, 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 tú y yo Somos tal para cual siempre sabremos perdonarnos Tú y yo Tú, tú y yo Rompemos los esquemas del rencor y los problemas del amor Tú, 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 tú y yo Tú, 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 tú y yo Somos tal para cual siempre sabremos perdonarnos Tú y yo Tú y yo Rompemos las cadenas del problema que una vez nos separó Tú, 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 tú y yo Tú, 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 tú y yo Tú, 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 tú y yo Tú, 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 tú y yo Tú, 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 tú y yo Yo no quiero ir a ninguna reunión Yo no quiero ir a bailar Solo quiero estar dándote mi amor Ahora que estamos solitos Te podré brindar todo mi corazón Mi corazón Aquí en nuestro dulce hogar Y te besaré con emoción Ahora que estamos solitos Oh, 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 oh Yo no quiero ir esta noche a pasear, no quiero ni hablar contigo, solo quiero amar juntos, disfrutar ahora que estamos solitos. Solo quiero estar dándote mi amor, ahora que estamos solitos, ahora que estamos solitos, ahora que estamos solitos. Ahora que estamos solitos. Todo el mundo quiere ser amado. Todo el mundo quiere a alguien que piense en él, todo el mundo quiere liberarse, lo que esto les cueste, no pararemos. Si tomamos todos el control, nuestro mundo estará mucho mejor, tal vez si dejamos de odiarnos, lo lograremos. Hazlo todo con amor, absolutamente todo, hazlo todo con amor, puede ser mejor. Hazlo todo con amor, absolutamente todo, hazlo todo con amor. Todo el mundo desea caricias tiernas de esa persona especial en ti. Todos necesitan de un lazo fuerte, de un lazo de amor que una toda la gente. Y hasta el planeta podrá respirar, una brisa llena de felicidad. Sin diferencia estaremos por fin, de este mundo feliz. Hazlo todo con amor, absolutamente todo, hazlo todo con amor, puede ser mejor. Todo el mundo así, por fin podrá gritar, hazlo todo con amor, puede ser mejor. Si lo haces con amor, si lo haces con amor. Si lo haces con amor, si lo haces con amor. Y el que te responda, al calor de la paz, cada padre e hijo, se transformará, se transformará. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo necesita amor, todo el mundo, todo el mundo ya. Sin diferencia estaremos por fin, de este mundo feliz. Hazlo todo con amor, absolutamente todo, hazlo todo con amor, puede ser mejor. Todo el mundo así, por fin podrá gritar, hazlo todo con amor, absolutamente todo, hazlo todo con amor, puede ser mejor. Todo el mundo así, por fin podrá gritar, hazlo todo con amor. Si lo haces con amor, si lo haces con amor. Si lo haces con amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!